Me despido del DAPAR con muchísima alegría, ha sido una labor muy importante en mi tema de formación personal y profesional, creo que hemos podido hacer aportes muy importantes al departamento, yo quiero resaltar el tema de la creación del Fondo Departamental de Gestión del Riesgo, donde se van a apropiar hasta 286 mil millones de pesos en estos cuatro años a través de un gran esfuerzo de la Gobernación de Antioquia, liderado por el Gobernador Luis Pérez y liderado por la Asamblea Departamental y a través de los recursos de cofinanciación que están diseñados para trabajar este modelo. Ha sido muy importante para nosotros poder trabajar con los 125 municipios del departamento de Antioquia, haber podido apoyar y coordinar la atención de más de 350 incendios forestales, de más de 61 inundaciones y de más de 61 deslizamientos en diferentes carreteras de los municipios de Antioquia. También es importante ver cómo hemos podido atender más de 230 mil personas en lo que tiene que ver con la prevención, en la formación de una nueva cultura, del autocuidado y del cuidado de la naturaleza y del agua. Y en atención de las vías, más de 900 kilómetros hemos logrado atender en temas preventivos, en compañía de infraestructura, para evitar que ocurran nuevas emergencias y desastres. Me voy solo dándole las gracias al Gobernador Luis Pérez, que es un orgullo para nosotros trabajar con el mejor Gobernador de Colombia, dándole las gracias a mi equipo de trabajo en el Gabinete Departamental, a todos los antioqueños por el apoyo, muy particularmente a las organizaciones fuertes como la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, como las alcaldías municipales, las corporaciones autónomas regionales, los cuerpos de socorro como Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, a la Policía Nacional, al Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y muy sobre todo a mis compañeros del DAPAR. Me han enseñado lo que es la solidaridad, me han enseñado lo que es el respeto, me han fortalecido en mis valores de lo que es el trabajo con el dolor de las personas y poder seguir sirviéndole a los antioqueños. Nos vamos amando verdaderamente al DAPAR y amando la cultura de gestión del riesgo.